Muy contentos porque Katia jugó en Cariló, el torneo grado 3, tuvo una gran actuación, le ganó a una chica que está 39 en el ranking y a otra 55 creo, jugó muy bien y muy contento. Katia había jugado, habían dejado de hacer torneos de nenas, bueno, lo hacían muy lejos, no podíamos ir, y en febrero había sido el último torneo, así que, bueno, bárbaro. Bárbaro porque hacía mucho que no competía ella, y, bueno, muy contento porque jugó muy bien y estuvo a la altura de la circunstancia. Fue un lindo torneo. Uno de los chicos, ¿no es cierto?, que está dando buenos resultados y con buena proyección, ¿no es cierto, Katia? El otro es Ariel Vázquez. Sí, en realidad tenemos un montón de chicos, Ariel, Nahuel, Matías, Tomás, Joaquín, hay muchos chicos en la escuela de trenes de Mar de Ajó, y, bueno, Ariel Vázquez, por supuesto, es una figura destacada, bueno, fue invitado al Senar y ahora la semana que viene juega en Rosario el torneo de grado 1, que juega a los mejores chicos del país, así que, sí, lo estamos preparando para que, ojalá que tenga una buena actuación. La escuelita de Mar de Ajó, firme y proyectando buenos chicos. Sí, trabajamos muy bien, tenemos escuela municipal desde los 7 años, después tenemos la escuela de trenes, grupo de competición, también tenemos a Jeremías, también un chico del de Viajo que juega muy bien, al de Farías también, que son chicos que prometen, y, bueno, hay muchos chicos, y seguimos trabajando siempre con el objetivo de que aprendan a jugar bien al tenis, trabajar bien con la raíz, como yo siempre digo, que aprendan a jugar bien al tenis, que sean buenos deportistas, buenas personas, y si compiten y ganan, mejor.